Este es Ickitt Claw Mi personaje favorito del Warhammer Vamos a hacer una campaña en la dificultad más difícil Y sumir al mundo en los fuegos de la industria Skaben Bueno, quizá el mundo no, pero una parte de él sí Y antes de empezar, en 100 turnos ocurrirá una crisis al azar Que esperemos que no sea esta Porque es un peñazo lidiar con los elfos del bosque Empezamos la partida y la estrategia es la siguiente Ickitt Claw está especializado en despegar ejércitos de equipos de meteadoras, morteros, francotiradores y toda la pesca Así que lo prioritario es hacerse con un ejército de estos lo antes posible El problema es que con el asentamiento en el nivel 1, como mucho, conseguiremos a un tío que lanza una piedra Y eso no mola nada Por suerte, estas ratas son mucho más inteligentes de lo que parecen El truco está en destruir nuestra capital Y utilizar un recurso que tienen los Skaben representado en comida Para recolonizar el lugar y subirlo a un nivel alto bien pronto en el juego Así que nos ponemos manos a la obra Saqueamos un poco Matamos a un par de humanos Usamos los ritos que dan comida Y en el turno 6 volamos nuestra capital Rezamos a un padre nuestro para que los hombres bestia no conviertan esto en un territorio de sangre Y hacemos que Plaga a Skaben llegue a nivel 4 directamente No hace falta el nivel 5 porque para tener los ejércitos buenos con el nivel 4 es suficiente Estamos sin cash, pero menos mal que Aranesa, que es una piratilla no muerta Nos declara la guerra y se nos planta enfrente para dar batalla Luchamos manualmente Coordinamos nuestras tropas Lanzamos un arma nuclear como el que no quiere la cosa Ganamos y ya tenemos el money para construir los edificios que me hacen falta Como esto va a tardar mucho tiempo Pongo un montón de ratas con lanzallamas en mi ejército Y vamos tomando la costa que está bajo el control de los piratas Los lanzallamas están muy llanos al principio Porque nos permite a tu resolver muchas batallas Y si os digo la verdad, yo soy un vago y no quiero luchar un montón de batallas que son fáciles de hacer manualmente Con los piratas fuera de juego, volvemos a la capital Y nos armamos con la mejor tecnología armamentística que estos seres paranoicos pueden traer Estamos en el turno 22 y ya tenemos uno de los mejores ejércitos del juego Ah, y antes de eso, los hombres bestia nos han declarado la guerra Pero rápidamente han aprendido que no debían haberlo hecho Nuestro objetivo ahora es ir a por los enanos de esta montaña Y los hombres de los reinos fronterizos Les atacamos a los dos Tomamos un par de asentamientos Y poco después, los hombres tienen un enorme ejército en esta ciudad Con el que habrá que lidiar Y bueno, os voy a hacer una pregunta ¿Qué ocurre si traes una espada a una guerra nuclear? Ataque nuclear detectado Nos enfrentamos a lo que queda a base de tiros Y después de masacrar unos cuantos, conseguimos la victoria sin perder a nadie Los hombres vuelven a mandar un ejército Pero les hacemos mordar el polvo como si nada Y los enanos que están detrás Pues nos escondemos con Iquitclaw Emboscamos a uno de sus ejércitos Nos hacemos papilla rápidamente Y otro ejército que había, bueno, pues vamos a por él Y lo matamos en un pisplas Y ahora hay que ser un poco estratégico Iquitclaw irá por las montañas a poder el resto de enanos Mientras que monto otro ejército Que asegurará el sur y acabará con toda la resistencia local Para así poder marchar en conjunto hacia el norte Mientras tanto, hemos mandado a un agente A que construya ciudades subterráneas en las tierras de los altos elfos Esto, al principio, pues no hará nada Pero en un futuro se irán extendiendo Y preparándose para mis maquiavélicos planes Con nuestro líder Seguimos acabando con todo el que vemos Y cuando tomamos Karak Ithor Construimos un edificio bastante bueno Y vemos como el resto de facciones Empieza a declararnos la guerra En el siguiente vídeo Iremos con nuestras Tertlings A repartir metal Y expandir nuestros territorios Por todas partes Mientras que vamos desbloqueando Todo lo más poderoso del juego